Hey, what up, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo del reto del surcaptor. El día de hoy hemos empezado. Bueno, es que realmente no es la primera vez que grabo esto porque estaba haciendo prueba y error, prueba y error con la capturadora de video porque ya tenemos nueva capturadora de video, gente. Ya la he estado probando, ya he estado probando el audio. Vamos a ello. Este primer reto... ¿Quién me dio este reto? Bueno, no me acuerdo. Creo que fue After. Me parece que fue After y es un reto muy sencillo. Radica en pasar esta misión, la peor de las rivalidades. O sea, el final de Z. Según yo no lo hemos hecho, güey. Espero que no lo hayamos hecho antes porque si lo hicimos y estoy quedando como un pendejo, neta, me va a molestar, me va a molestar, me va a molestar porque creo que After sí lo... No, espérate, After sí lo había exhibido. Espérate, espérate. Necesito corroborar, necesito corroborar. Vamos a corroborar. Me lleva la chica. Como les decía, el reto consiste en pasarnos preludio final con Vegeta de GT, mi Vegeta favorito y de hecho, bueno, de mis personajes para PvP favoritos del juego. Bueno, mi favorito de hecho, ya sé, es que es hermoso. Vegeta de GT es hermoso, neta, su gameplay es maravilloso. Tiene unos combos, miren nomás, miren nomás. Y tiene el poderosísimo Final Chain Attack, que con ese podemos neutralizarnos a prácticamente cualquier enemigo o por lo menos one-shotearlos. Yo intento one-shotearlos, ¿verdad? No siempre se resulta, pero mira, cuando resulta, qué bueno es. Qué bueno es el pinche, el pinche, el pinche Final Chain Attack, güey. Es una tigna que me gusta mucho y a ustedes también, porque grito Final Chain Attack. Y así anulamos a Bills, güey. Así anulamos a Bills antes de que lleguen siquiera estos tres culeros. Y aparte de todo eso, tenemos mi poderosísima técnica, güey. Mi poderosísima técnica que ya habrán visto en el directo, aunque ahí lo sé con Jiren en Fighters Z, pero no importa. Es mi poderosa, mi hermosa, mi maravillosa técnica, la del Conter Arrow. Vamos a ver si la vamos a quitar ahorita. Necesito que me ataquen, güey. Para poder quitar el Conter Arrow, necesito que me ataquen y ya me ataquen, güey. Así que no vamos a poder, no vamos a poder, no vamos a poder pasar, güey. No, 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 no. Cómo vergas, no. Cómo vergas, no. ¡Amenos! ¡Amenos! Final Chain Attack. ¡A huevo! Otro Final Chain Attack, güey. Ya con ese van dos Final Chain Attack. Así voy a rematar a todos, güey. Así voy a rematar a todos con el Final Chain. ¡Ay, cabrón! Eso es trampa, pinche Mayimbu. No me puedes echar tu chiquiloso, güey. No me puedes echar tu chiquiloso, cabrón. Eso no se hace. Eso es de groseros, güey. Eso es de groseros. ¡Vámonos! Por grosero, güey. Por grosero. Venga. Carga aquí, güey. Carga aquí, güey. Carga aquí, güey. Yo estoy aquí. Te parten la madre, güey. Te la parten, güey. Te la parten y yo no quiero que te la parten. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. ¡No, vamos! ¡Pinche Mayimbu, güey! ¡Pinche Mayimbu, güey! ¡Pinche Mayimbu, perro! Este es el Final Chain Attack. ¡Cabrón! ¡Te crees muy vergas, pero no! ¡No vas a poder aplicarlo, culero! ¡Porque este es el Gali... ¡Hoo! ¡Muere! Ahí no fue el Final Chain Attack, güey. Pero es que el Gali Hall no es tan épico, pero... Era la única forma de rematarlo rápido, güey. Era la única forma. Era la forma que yo sabía. Era la forma que había disponible. Y mira. Así le variamos tantito. Así le variamos tantito. Así también usamos más el Counter Arrow. Bueno, aunque no me deja aplicar el Counter Arrow. Esto, culero, ¿verdad? No, no quiero aplicar el Counter Arrow. Ven, 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 ven. ¡Ven, ven, ven! Ven, ven, niño, ven. ¡Contra Arrow! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! Ven para acá. ¡A eso! No vamos a poder aplicarme la de este... No vamos a poder... ¡Contra Arrow! ¡Pum! ¡Ay, cabrón! ¡Eso es trampa! ¡Pinche combo! ¡Pinche combo! ¡Anula el Counter Arrow ese combo, güey! ¡Super Gali! ¡Jo! ¡A la verga, compadre! ¡No mames que no le di, güey! ¡No tiene tanto alcance esta madre! ¡No tiene tanto alcance como el Final Shin Attack! Eso, eso es nada malo. O sea, lo hubiera anulado si se lo hubiera aplicado. ¡Pum! ¡Venga, Contra Arrow! ¡Venga! ¡Venga, el Counter Arrow! ¡Venga, el Counter Arrow! ¡Pum! Ese no fue el Counter Arrow, pero no me dejas aplicar el Counter Arrow, güey. ¡Ven, Counter Arrow! ¡Contra Arrow! ¡Contra Arrow! ¡Ven, culo, ven! ¡Contra Arrow! ¡Puf! ¡Puncha! ¿Por qué no le aplicas el Counter Arrow? ¡Venga! ¡Contra Arrow! ¡Contra Arrow, dije! ¡El famosísimo Contra Arrow de Vegeta! ¡Contra Arrow! ¡A huevo! No vas a poder contra mi Contra Arrow. ¡Contra Arrow! No puedes poner el Contra Arrow, me parece. O sea, sí puedo, pero no está bien. No aplica, no aplica. ¡Pum! ¡Adiós 17! Que te quede claro quién es superior a ti. ¡Vegeta es superior a todos los pichos androides culeros! Ahora vienen estos dos. Ahora vienen estos dos versiones inferiores de mí. Eso diría Vegeta, porque la neta sí sé que son más poderosos, pero... Pero Vegeta diría, güey. Vegeta diría eso. ¡Hijo de tu perra madre, Goku! ¡Mierdas eres! ¡Mierdas eres! ¡Cómo mierdas! Pero te la voy a aplicar, Goku. Te la voy a aplicar, juro. Te la voy a aplicar. ¡Pum! Ahora sí. Este es el poderosísimo Final Shiny Attack. ¡Pum! No mames que sí lo maté. Es que guanchotea, güey. Guanchotea esta madre. Y bien machín. ¡Pum! ¡Pum! No mames que neta fallaste ese glitche. Fallaste dos veces, Vegeta. Literalmente una vez te metiste al ataque, cabrón. O sea... Por eso te dicen pendejo, güey. Por eso te dicen pendejo. Por eso te dejaste el bigote, güey. Por eso. Por eso. Por eso es mamada, güey. ¡Pum! ¡No mames! ¡Cabrón! ¡Pum! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Por culero! ¡Pum! 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 Y otra vez el Final Shiny Attack! Es que no tenía todo el key, güey. Si hubiera tenido todo el key, sí lo mataba. Pero no lo tenía todo. No lo tenía todo. Entonces va a estar difícil. Venga. Venga, culo. Venga. ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga! ¡Sí se lo aplicamos! ¡Sí se lo aplicamos! ¡Eso! Ahora sí. Ahora sí. ¡Venga! ¡Venga! El Freezer. Queda el Freezer, güey. Nada más queda el Freezer. Y ahora sí. Una vez derratado Freezer, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. ¡Pum! No vas a poder vencerme, Freezer. No vas a poder vencerme ni siquiera con tu técnica. ¡Ay, cabrón! ¡No puede ser! Lo bueno es de que sobrevivo, güey. Soy demasiado poderoso para morir con una técnica como esa. Demasiado poderoso. ¡Pum! 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 El Conte Arrow jamás morirá, Freezer. ¡El Conte Arrow! ¡El! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Y que Conte Arrow! ¡No, que tú me aplicas Conte el cabrón! ¡Vámonos! Te la voy a aplicar, Freezer. Te la voy a soltar. Te la voy a soltar, güey. ¡Ay, cabrón! El Freezer no se anda con rodeos, güey. El Freezer no se anda con rodeos, güey. Neta, no se anda con rodeos el culero. No se anda con rodeos para nada. No vamos. ¡Pum! 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 ¡Remate pico! Para que se te quite Freezer. Por culero. No tiene suficiente aquí para... Te cambió un ataque definitivo, mierda. No tiene suficiente aquí. No vas a poder. ¡Conte Arrow! Nada puede contra mi Conte Arrow, güey. Mi Conte Arrow es superior. En todo aspecto de la regla. Ahora sí. Vénganse ustedes, culo. Vénganse ustedes. O sea, vengan a pelear, güey. No, no, no. No otra cosa. Es que... Es que luego me alburean, chinga. Venga. Ahora sí. ¡Pinche Trunks! Ahora sí vas a valer, roga. Pa' que no le faltes el respeto a tu padre. Este es el Final Shiner. ¡A huevo! ¡Jejeje! No vas a llegar. ¡No vas a llegar, mierdas! ¡A huevo! Yo sabía. Yo sabía que no ibas a tener... No ibas a tener el poder para vencerme. Porque soy superior a ti en todo aspecto. Tú eres un maldito impostor. No tienes las agallas para pelear. Bueno, sí tienes las agallas para pelear, pero... Pero no para pelear justo, güey. No para pelear justo. No eres para irte al gym, güey. No eres para irte al gym para entrenar, culo. No lo eres. Ya deja de atacarme, pinche... Pinche... ¡Qué cabrón! Literalmente anulaba las rafas de kick con la carga. ¿What? 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 ¡Güey! Se me buggeó la barrera bloqueadora. Se me buggeó la barrera bloqueadora, güey. No puedes aplicarme ningún ataque de ráfaga de kick. No vas a poder. Y yo sí te voy a aplicar el final. ¡Chai! ¡Ataque! ¡Ay, cabrón! Eso es todo. Hasta aquí llegaste, culero. Hasta aquí llegaste, culero. ¡Pum! Bueno, no. No, no, ya estás ahí. Pero bueno, hice lo que pude. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo el poder absoluto y me la pelas. ¡No vas a poder contra mí! ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Mi Hunter, güey. Tengo que cargar todo, güey, porque si no... La ventaja es de que soy inmune a las ráfagas de aquí por algún extremo emotivo. Esa es la ventaja. La desventaja es de que este culero me va a querer madear. ¡Yiii! Soy superior en todo aspecto. Soy superior en todo aspecto a ustedes, bastardos. No vas a poder. No vas a poder. ¡Pum! ¡Final! ¡Sai! ¡Ataque! ¡No mames, güey! Neta, neta, qué poder le gasto. Y aún así tiene tanta vida que no soy capaz de matarlo. No soy capaz de matarlo. ¡Pum! 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 ¡Da! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Final China Attack! No mames, que lo esquivó bien mierdas el güey. Lo esquivó bien mierdas. Desgraciado. Infeliz. ¿No ves que cuesta un chingo de huevos cargar este aquí como para que me lo anules así? ¡Hinche bien culero! No mames. Ya no tengo vida, eh. No tengo nada de vida, güey. O sea, lo bueno es que tengo otras tres cápsulas. O sea, realmente esto es por tiempo, güey. Porque si fuera por otra cosa, ya hubiera ganado. Pero por el tiempo no he ganado, güey. Nada más por eso, por el tiempo. A ver. Es que como les dije, esta no es la primera vez que grabo este recorrido. No es la primera vez. Ya que, literal, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Pero no importa. Ahora sí tenemos el Final Chain Attack. No mames que sobrevivió este ojete. Adiós, Bills. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, pinche gato pelón. Venga. No vas a poder contra mí, Bills. No vas a poder. Despídete de tu maldito planeta. Ah, no, ese es tu, güey. Perdón. Perdóname. Final Chain Attack. No fue el Final Chain Attack, pero no me importa, güey. Tenía que aplicar ese ataque para matarlo. Yo creo que sí, sí la armo, güey. Si los pienso de a cada uno en menos de un minuto, sí, sí gano, güey. Porque me quedan seis. No es cierto, me quedan... Estabrón. Pum, pum. Pum, pum. Pum. Hijo de perra. No, Mouse Mickey. Pum. Super Gallic. ¡Oh! ¡Sí le doy! ¡No le di! ¡Sí le di! ¡Venga! La concha, güey. No puede ser, eh. No puede ser. Del vellito me queda pijar otra vez a ese pinche Final Final a la que me arropa, güey. O su pinche espada. Pues su espada es la que más daño hace. O en realidad le daría más daño. Es que no, güey. Hijo de perra. ¡Pum! No va a funcionar contra mí, güey. No va a funcionar. Necesitas más que eso para vencerme. Necesitas más que eso para vencer a una de tus mitades. ¡Pum! Final. ¡Shine! ¡Ataque! Maldito seas, güey. Maldito seas tú y tu maldita barrera de energía. ¡Pum, pum! ¡Pum! Venga, carga aquí, cabrón. No te quedes viendo. No te quedes viendo. ¿No ves que nos van a madrear? Te quedas viendo. Hijo de perra. Venga. Sí podemos. Sí podemos. Venga, Vegeta. Venga, Vegeta. Pártesela. Pártesela, concha tu madre. Ahora ven. Ven, Vegito. Ven si tienes los huevos de venir. Bueno, no tienes... ¿Por qué te quedaste ahí, baboso? ¿Por qué te quedaste ahí, baboso? ¿No ves que te tengo que matar, culero? Es que luego no vienen, güey. Es que neta, es por una cuestión de tiempo. Si te da más tiempo, podría terminar con todos, pero... Por falta de tiempo, no puedo. No puedo eliminarlos a todos, güey. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra por dos! ¡No, ma... ¡Uy, cabrón! No, mames. Eso es perdedosísimo, güey. Literalmente quiso aplicar tres espadasos. Tres pinches espadasos. Pero ya, la verga. Este es el final. ¡Shiny! ¡Ataque! Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, maldito ser. Ahora ya... Ahora ya no tengo barrera. No, ya no tengo barrera, al parecer. Se me buggeó la barrera en algún momento. ¡Bum! Ahora sí. Ahora sí, pinche Zamasu. No tienes oportunidad contra mí. No tienes oportunidad. ¡No tienes oportunidad, he dicho bastardos! ¡Infeliz! ¡Este es el super! ¡Galic! ¡Oh! Necesito más... Necesito más Galixos. ¡Ja! No tienes el poder para derrotarme, esa más buena. Al parecer sí lo tienes. Pero no es suficiente para destruirme. No es suficiente. No es lo mismo ser derrotado que ser destruido, culero. Venga. ¡Pinche Vegeta, güey! Necesito más energía, cabrón. Necesito más energía, hijo de puta madre. Es que me hace falta, me hace falta el poder, güey. Me hace falta el foie. Y no tengo el foie por culpa de que no tengo tiempo, güey. Es que hubiera más tiempo tendría el foie, pero... Y cada vez me quedo un minuto y medio para vencer a todos, güey. ¡Pum! Adiós, Samazzo. Este sí es el final. Este es el super... Final... Shining... ¡Ataque! No mames que sigue con... Es que ¿por qué les ponen tanta perra a vida, güey? ¿Por qué les ponen tanta perra a vida? A ver si así tuviéramos más para vivir en el motivador, cabrón. No puede ser. No me va a ganar con eso, güey. No me vas a ganar con eso, Samazzo. Entiéndelo. Ya estoy en la victoria. Y para demostrártelo, te voy a aplicar mi ataque definitivo. Este es el super... GALI... FOOOOOOH! Hijo de...